Lamentablemente después del acuerdo entre todos los partidos que supuso un avance en tanto estableció algunas mejoras en lo que hace al doble voto del presidente del Codicen, en lo que refiere al fortalecimiento de los centros educativos, al tema de la evaluación, del instituto de evaluación, porque sin evaluación no puede haber mejora en la enseñanza, seguimos teniendo dificultades en el tema locativo, de liceos, de escuelas, con problemas verdaderamente que no se previeron, que hablan de mala ejecución y no de falta de recursos, porque recursos económicos hay, pero ha faltado ejecución en la reparación, en la concreción de obras necesarias para el mantenimiento de toda una infraestructura de liceos y de escuelas en todo el país, que es fundamental para conservar el hábitat en donde el alumno va a aprender. Creo que es uno de los temas importantes, más allá de que después, mañana, de que el último ciclista llegue al velódromo, seguramente van a surgir una cantidad enorme de temas sobre distintos puntos que hacen a la vida del país. ¡Gracias!